Se instala el primer punto de recarga eléctrica para vehículos en el parque tecnológico de Paterna que permitirá cargar dos coches al mismo tiempo. Paterna recoge en la coma más de 3 toneladas de muebles y una de basura con el objetivo de mejorar la imagen y la salubridad del barrio. La biblioteca de la Coba Gran volverá a ampliar su horario desde el 21 de diciembre al 25 de enero para ayudar a los estudiantes a preparar sus pruebas académicas. Paterna duplica en 2018 la cifra de cheque emprendedor y lidera en número de autónomos en la provincia de Valencia con más de 4.000 personas dadas de alta. Nos vemos el próximo viernes con más noticias de tu localidad. Paterna, te esperamos aquí en Home TV. Que pases un buen fin de semana.